El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día caliente y con mucha lluvia. La temperatura máxima estará por encima de los 82 grados. Un 50% de la probabilidad de lluvia dejará bajas temperaturas con la mínima cerca de los 58 grados y cielos despejados para la noche. Mañana continúan temperaturas altas con la máxima alrededor de los 81 grados. Soy Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!